Susana de Sibes No me acuerdo de qué Es de las que te cagan a pedos Seguramente con razón Bueno, un gusto recibirte Gracias ¿Seguís trabajando? ¿Seguís escribiendo sobre educación? ¿Seguís polemizando sobre educación? Sí, en realidad Trabajo concretamente con un equipo De gente que nos metimos A investigar cómo enseñar ciencias En la escuela secundaria Lo aplicamos, nos fue muy bien A muchos, a todos les gusta Pero no pasa nada Es decir, hay maneras Muy ya estudiadas De cómo ingresar en la escuela Cambiar el formato de la enseñanza Tener buenos resultados Que los pibes se entusiasmen ¿Es lo que hay que hacer? ¿Cambiar el formato de la enseñanza en la Argentina? Sí, obviamente Hay que cambiar la escuela Hacerla Adaptarla Y Tratar de que la escuela tenga Te acerco, ahí está Tratar de que la escuela Que los estudiantes tengan Un vínculo con la ciencia Pero de la mejor manera Resolviendo problemas Viendo los procedimientos Que transitan los científicos Para llegar a resultados Pero vinculados a la realidad cotidiana Entonces la escuela es otra cosa Es otra cosa a los tiempos La enseñanza La vinculación con el conocimiento Hay mucho para hacer Es la escuela que se necesita Y es la escuela que la probamos Con chicos muy mezclados Trabajamos dos años en Chilecito Con pibes bien humildes Que pedían por favor De seguir con la obra de matemática Por ejemplo Era una... ¿Y qué? ¿En qué consistía? Bueno, consiste Primero que nada Consiste en algo Que los ministerios no hacen Que yo vivo diciendo Esto es una anomia Para decirlo simple Todos los ministros se reúnen Dicen que es lo que hay que enseñar No lo dicen ellos Contratan especialistas Siempre es Argentina tiene una propuesta educativa Que está actualizadísima Como se puede enseñar En cualquier... Pero el problema es que nadie Facilita que eso Luego se... Aplique la práctica Llegue a la escuela Entonces para que llegue a la escuela Ese trabajo que hicieron Muchos especialistas Hay que hacerle una traducción A secuencias didácticas Como se llaman en la escuela De cómo se enseña eso Pero para eso además Hay que hacer una capacitación El docente que está en el aula Está bastante lejos De lo que hay que enseñar En su gran mayoría Entonces Nosotros lo que planteamos Es un proceso Que al mismo tiempo Que el docente Aplica esos contenidos Se capacita Es decir Hicimos pari-paso Capacitación y aplicación Entonces eso se puede hacer Pero me contá Específicamente La experiencia de Chilecito ¿Por qué Hay chicos que pedían Seguir con la obra de matemática? Bueno Porque resolvían Por ejemplo Un problema era La cosecha de la nuez Que era un tema de ellos Y toda la profesora Que trabajó ese tema En el equipo Puso problemas Vinculados a esto Como el interés De los chicos Fue enorme Porque muchos de ellos Eran cosecheros Entonces Ellos mismos Corregían datos Que habíamos sacado De internet Y que estaban mal Y entonces Te doy un ejemplo De algo muy vinculado O el tratamiento Del agua O los temas De la minería O la biología Como concepto general De vida De qué pasaba En Chilecito Antes Por qué Sus antepasados Se podían bañar En el océano Por ejemplo Entonces Eso era una cosa De una inmersión Absoluta En el mundo En la historia En la antropología Es decir Es lo que hace La ciencia Es decir Es el conocimiento De hoy Que está tan lejos De la escuela Y de la atracción Yo me acuerdo Había un libro Que publicó hace mucho Oppenheimer Sobre por qué Se desarrollan los países Y hablaba mucho De educación Y me acuerdo Que hablaba de Irlanda Que es un caso Relativamente exitoso Y decía Que Irlanda Tiene una estructura Muy educativa Tipo la Argentina Muchos sociólogos Y pocos ingenieros Y entonces Tenían pocos técnicos Y lo que hicieron Fue agarrar U2 Que era La banda irlandesa Que conmovía A todos los pibes Y entonces Lo usaron Para enseñar música Pero también matemática Pero también ingeniería Porque cómo se arma Un recital de U2 Contabilidad Cómo se maneja Entonces jugando Con lo que les interesaba Es como que acá Hagas algo Con la selección argentina Y empiezas a ver Es así Es decir Es vincular Es no tabicarle El conocimiento Esta cosa Que tenemos 14 materias Que es absolutamente Imposible De desarrollar En tan poco tiempo Entonces es tomar En el secundario En el secundario Vos tenés áreas De conocimiento Y conceptos Que hay que enseñar Y esto es reducir La escuela Reducirlo En el sentido De hacerla Que es posible A esos conceptos Fundamentales Que están vinculados Al avance de la ciencia Y al mundo Que rodea a los pibes Y sus problemas Y ahí tenés Para hacer Cosas interesantísimas Que es posible Y por un tiempo largo Hasta que se formen Los nuevos docentes Y decir Bueno La autonomía Yo creo en la autonomía De una escuela Pero de una escuela Con recursos De todo tipo ¿No? Pero Hasta ese momento Argentina Tiene que transitar Por un espacio De tiempo Donde las clases Están Prácticamente Guiadas Para decirlo Son guiones de clases Pero vinculados A los conocimientos Que hay que enseñar Entonces el docente Puede tomar eso O hacer Si está acá En condiciones Tomar otro camino Pero esto es lo que hay que enseñar Pero si no está Con Vos dijiste Vos dijiste que no está capacitado Hablaste de la falta De capacitación De los docentes Lo entendí mal Si, si Falta Obvio Por eso digo Que la propuesta nuestra Era pari pasu Es Es transformar Los contenidos básicos Estos núcleos Que hay que enseñar Que se aprueban Y demás En qué conocimientos concretos Se pueden traducir Y esto es Núcleos conceptuales Que reducen Ese mamotreto Que son los diseños A cuatro conceptos fundamentales En la matemática O en la física O en la biología No hay más Esos cuatro conceptos fundamentales Se van desarrollando Espiraladamente Con los temas Que vas abordando De manera cada vez Más compleja Según el nivel Del chico Dentro de la escuela Pero nosotros Hasta podemos llegar A romper Las edades cronológicas Dentro de la escuela Si centramos la escuela En el conocimiento ¿Se entiende? Nosotros hemos hecho prácticas De problemas de matemática Que aplicábamos En la escuela De la universidad secundaria Para que lo resuelvan chicos De quinto año Y de primer año Y los padres Nos armaron Un despelote terrible Porque decía Cómo atrasábamos a los pibes Sin embargo Los de primero Lo resolvían Y los de quinto no Cuando pudimos demostrarle Que eso era así Porque los pibes Se habían desvinculado De plantearse Las cosas como problemas Y que la escuela Lo único que le había generado Era automatizarlos Para Si no aplico esta fórmula No llego a este resultado Sacarlo de ese lugar Y ponerlo frente a un problema Y a recorrer Esos caminos sinuosos De con qué capacidades Y qué conocimientos Va teniendo él Para llegar a esa solución Y a esa solución Se llega de muchos Caminos diferentes Y eso hace que Se incentiven los pibes Y demás Pero bueno Todo esto Todo esto que nos pasó Ustedes dijeron Que yo coordiné El trabajo de la agenda De la agenda de educación De Juntos por el Cambio Nosotros nos distraímos Nosotros nos distraímos muchísimo Porque nunca pensamos Que íbamos a estar En esta situación Es política Digo, no Yo creo que Lo que nos está pasando Es gravísimo Es gravísimo Es decir De una agenda Que tiene que tomar Armarse de acuerdo Al modelo de país Que queremos ser Dentro de unos cuantos años De un mediano plazo Se ha convertido En un programa De enseñar a leer Y escribir En todas las escuelas Del país Como la gran Oferta educativa Nacional Lo decís Por el lanzamiento Del plan de alfabetización Sí, claro Lo digo Por la pobreza De la mirada De lo que se necesita Como objetivo Entonces creo que Estamos en una situación Crítica Y me parecería Menos crítica Si el presidente Dijera Bueno, no tenemos plata Este año estamos En stand-by No podemos hacer nada Pero el año próximo Y el otro Y el otro Este es nuestro rol Este es nuestro sueño Colectivo Este es el país Que queremos Esta es la ciencia Vinculada al conocimiento Ciencia y tecnología Sin una base educativa De calidad No hay ninguna posibilidad De ¿Estuviste en la firma Del acuerdo por la educación Que se hizo el otro día? No Hubo un acuerdo Que firmaron 200 personas Que se llamó Acuerdo por la educación Y plantea Ampliar la cobertura Con calidad En el nivel inicial Priorizar la alfabetización Inicial En el nivel primario Acompañar las trayectorias En el nivel secundario Lograr terminalidad Y lograr terminalidad Etcétera Etcétera Pensé que a lo mejor Habías estado Argentinos por la educación Creo que lo motorizó Sí Sí Cuando empezó eso Sí Siempre los apoyé Así que debo haberlos firmado Sí Argentinos por la educación Sí Pero porque no No podés negarte A cosas Pero lo que pasa Que nada va A la raíz del tema Nosotros tuvimos Muchos años Una anomia En la educación Falta Hubo una Ausencia de gobierno Tanto a nivel nacional Como provincial Esta cosa que digo Se cree Hay muchísimo para hacer Va a dar muchísimo más trabajo Y es mucho más complejo Lograr resultados En esta materia En educación Vincular la ciencia y la tecnología Al mundo económico Hacer un programa de desarrollo Inteligente Todo lo que debiéramos hacer Eso es muchísimo más Que lograr El equilibrio fiscal Y yo creo que tenemos Un presidente Que está absolutamente Equivocado Por decirlo De la manera más elegante Cuando cree que Solo con una medida económica Va a solucionar El drama Y los problemas Gravísimos que tenemos Que son de orden De todo tipo ¿No? Así que Vos te manifestaste Por lo menos Le dio algún artículo A favor de Declarar La esencialidad Del trabajo docente Que genera mucho rechazo En los gremios En general ¿No? Sí Pero yo digo Que la esencialidad Nunca puede Dejar De De dejar afuera El conflicto Y las medidas de fuerza De los docentes Lo que pasa Que eso se puede Todo eso Entra en un campo De negociación Entonces Ha llegado Un límite enorme Como puede ser Las provincias Del sur Neuqueno Chubut Santa Cruz Que no han tenido Algunas han tenido Tres meses reales De clases Creo que Llegado a esos límites Tiene que haber Una intervención Fuerte De los gobiernos Es decir Hasta yo Hasta está previsto No lo estoy inventando Está previsto En las leyes laborales La quita de la personería Es decir Todas medidas Que no Por eso digo No se evita No se niega El derecho De un gremio A protestar Ni si Tampoco a parar Pero si En el caso De la educación Garantizar Que la escuela Esté abierta Y que haya Un porcentaje Básico De docentes Para atender A los A los pibes Que están en la escuela Me parece que Estamos En una situación Tan Tan crítica De la educación Tan crítica Que Tendría que haber Mucho más diálogo Mucho más voluntad De diálogo Susana Yo te escuchaba La experiencia Que vos contabas De Chilecito Y tu mirada Sobre cómo Hay que enseñar Vinculando Es una mirada Muy Como muy disruptiva Respecto de Lo tradicional Porque uno Está acostumbrado A tantas materias Tenés que rendir A fin de año Y así llegás A la universidad Y qué sé yo Y vos estás pensando Bueno, esperá Qué cosas no pueden No saber los chicos Estas Bueno, hagamos Incapié En estas 6, 7 cosas Importantes Y veamos De ahí hasta dónde Llegamos Y en base a eso Tiene que estar El mundo De los chicos Involucrados Etcé Que es algo Que uno ha leído No sé Sin ser un especialista Ni nada que se le parezca Pero desde Emilia Ferreiro Paulo Freire No sé Distintas cosas Que yo te escuchaba Hablar Y decía Esto tiene que ver Con No sé Se me parece Cecilia Braslaki Nombre que yo he leído En algunos momentos De búsqueda De cómo se enseña mejor Pero cuando te escuchaba Siento lo mismo Que siento Cuando viene un especialista De salud acá O cuando viene Un especialista No sé En seguridad Ayer estuvo Sabina Frederick Que en términos teóricos Son ideas muy novedosas Pero después Entra en el tamiz De la gestión Y te encontrás Con un freno Que es imposible Es decir Hay No sé si una dinámica Si hay actores fundamentales Porque uno escucha A unos a otros Pero finalmente Son todas muy buenas ideas Que chocan contra algo ¿Qué es ese algo? A ver Yo creo que Hay Yo creo que Es absolutamente posible Hacer una renovación Profunda en la escuela Ese algo Es un modelo De De administrar Y de gestionar Somos un país federal Cada Por más que se descentralizó El servicio Se volvió a centralizar En el orden provincial Y hay una Hay una situación De anomia Y de descontrol Del sector Y hay una legislación Que es viejísima Y que no No sirve más Entonces yo digo Hay un Un enfoque En la centralidad De la docencia Y yo creo que Eso es lo que Debiera Encarar Todas las El campo de reformas Que faltan Que es Cómo se administra El sector Y cómo se gestiona Y cómo se profesionaliza A la docencia Cómo se forma El docente Cómo entra A la escuela Cómo se evalúa Cómo crece En su profesión Ese campo Que es Desde hace Desde que se hizo La ley federal En el 93 Quedó el título Y volvió a repetirse En la ley del 2006 Y nunca Nunca se tocó Es decir Es decir Que es El campo De cómo Se enseña Cómo se forma El docente Cómo se enseña A enseñar Cómo se enseña A enseñar Y entonces Digo Eso Es el núcleo De Es como tener Cualquier sector Productivo Que justamente El actor Principal No está preparado O no puede hacerlo O está dentro De un marco De reglas de juego Que no sirven más No sirven más Entonces digo Ese es un campo Que no voy a Pero el detalle Es Nosotros tenemos Un ministro No puede En una provincia Designar A qué escuela Va un docente Por ejemplo Es decir Que un director Tampoco Es decir Ni el ministro Ni el director Es decir Cómo es el sistema De distribución De cargos Es voluntario Entonces Hay un Hay un concurso El docente lee Me interesa No me interesa Estoy en esta escuela Bueno y si me agrego Unas horas en aquello Y si no Entendés Es caótico Es totalmente Caótico Anárquico Entonces digo Es imposible Así tener una escuela Uno ha conocido Ministros A ver De distintas líneas Desde No sé Esteban Bullrich Vos Persic Para decirte Tipos distintos Que vos sabés Es gente piola Es gente que está pensando Que está Comprometida Y te dice Bueno es lo que puedo hacer Hasta acá llego Que se yo No hay forma De hacer un acuerdo De sentarse Diez tipos De primer nivel Y decir Mira es por acá Si si yo creo que si Pero eso lo tiene que tener Yo Mira Yo siempre dije Nunca más vuelvo a ser Ministro Esteban Bullrich No sé si lo nombré No porque vos Eso es una Es una decisión De alto De gobierno Del más alto nivel Del gobierno Porque si esa decisión No es política Y tiene que ver Con el modelo de país Con un proyecto Colectivo No hay manera Por eso yo dije Es mucho más complejo Cambiar Y la educación Y hacerle que nos sirva Vinculado a un modelo De país Que sentarte en la caja Y decir No se paga más nada Y yo ahí establezco El equilibrio fiscal Entonces digo Son cosas muy difíciles Muy complejas Pero que requieren De política Y es posible Porque todo Hay un montón de países Que lo han logrado Que lo hacen muy bien Y no tenemos Aquí la gente Estado en procesos De reforma Donde aún en los 90 Que teníamos La famosa carpa Con los docentes Y con los docentes De la setera Que mandaba a trabajar No había ningún drama Trabajábamos Es decir La El docente Quiere que Que su trabajo sirva Quiere estar dentro De un proyecto Donde es importante La educación El problema Es que acá No es importante Para la política No es importante La escuela No Esa es la llave Para mí Yo pensaba Porque me mandaron esto Firmaron 200 especialistas Hay una docena De gobernadores Firmando esta propuesta De El observatorio De argentinos Por la educación Lo que pasa Es que claro Uno se empieza a acostumbrar Que empiezan a aparecer Estas iniciativas Y después No se concretan O va No sé Uno no ve el cambio Es como que Uno ve El proceso Que está muy ligado También a la desfinanciación A la falta De voluntad política ¿No? Da toda la sensación De que cada vez es peor Cuando vienen Las evaluaciones Y te dicen Che Los chicos No entienden Lo que leen Terminan sin entender Lo que leen Tienen problemas Para resolver ejercicios Matemáticas básicos Es como que Esa inercia No se rompe nunca Porque no se está Cumpliendo con la agenda La agenda es la ley Es como si vos me decís Este país no funciona Y no cumple Con la constitución Bueno nosotros La educación Tiene su marco legal Y si vos Si la agenda esa Se cumpliera No haría falta Este acuerdo Pero el problema Es que no se aplican Las leyes Que las leyes Son un ritual Entonces vos tenés Que formar al docente Que esté en el aula A facilitarle La enseñanza Darle el equipamiento Adecuado Armar equipos De docentes Especializados En cada De acuerdo A la población Estudiantil Es mucho trabajo Pero no Esto es Es como una inercia Que va muriendo El sistema Y depende De la calidad Y la buena suerte Que tengas En la escuela Que te tocó Casi que dependés Del azar De donde nacés Para estar más o menos Educado Si de donde nacés Sobre todo Pero y de donde Y de la voluntad Del equipo profesional Que está dentro De una escuela Susana Dame un ejemplo De un país Que decís Mirá lo que hicieron Estos tipos Esto estuvo buenísimo Y bueno Por ejemplo Chile Bueno Bueno Chile Sí Es un sistema Les va mejor A todos ellos Les va mejor Que a nosotros A pesar de que Vos pensá que Argentina En el año En los 90 Estaba Primera o segunda En Latinoamérica Y hoy estamos Últimos Es decir Que si fuera Por los resultados Nos va pésimo ¿Cómo trabajan Qué sé yo Por decirte Países como Como Noruega Como Finlandia Países que De la nada Para no ponerte Los países más importantes ¿No? Vincularon Su sistema educativo Al modelo De país De sociedad De economía Que querían ser Y bueno Ese es el camino No hay mucho Mucho para discutir Hay una cosa De presupuesto también ¿No? De decisión De donde ponés la plata O sea que Yo estuve en Corea El año pasado Y en una charla Con un especialista En economía Nos mostraba Un centro de planificación Que tienen en Corea Y tenían un mapa De todos los presupuestos Del mundo de educación Por eso se van a gloria De tener uno De los mayores presupuestos En educación Tiene Corea del Sur Y vos tocabas el país Y te aparecía El dato del presupuesto El PBI Invertido en educación ¿No? Y bueno Yo creo que también Ahí hay una decisión política Es primero decir ¿Cuánto dinero Yo le asigno esto? Que va a ser trascendente Porque a veces uno dice Pongo el dinero Y después ¿Qué hacés con el dinero? ¿No? Mira, acá hay dos temas Uno El recurso que requiere educación Que viene cayendo Desde el 2015-16 Viene en bajada Digamos Y otra es ¿Qué financiás? ¿Burocracias o la escuela? Entonces yo siempre dije Hay que dar vuelta El presupuesto Y armarlo desde la escuela Que es lo que hizo alguna vez Aunque parezca mentira Tatcher Que cuando nosotros Fuimos a visitarlo Ya estaban los laboristas Y nos dijeron Tatcher nos hizo El mayor favor Porque ellos jamás Lo hubieran podido hacer ¿No? Que fue Armar los presupuestos Desde las instituciones Y dejar el mínimo Para la burocracia Y así Multiplicaron Por cinco O por diez Los recursos Que tenía La institución Bueno, mira Hay una Que es el centro De diseño Más importante De indumentaria Y de todo Hoy en Europa Que está en Londres Que no me acuerdo el nombre Que era una escuela técnica Esa escuela técnica Recibió quince veces más Hoy es un centro Superior de diseño Que es maravilloso Entonces digo El secreto es ese Dejemos de tomar la educación Como una caja De empleo Y pongamos El presupuesto armado Desde la escuela Para arriba ¿No? Entonces si vos Pones toda la profesionalidad Y los recursos En la escuela Y en los centros De asistencia A la escuela Y quitás Toda esa otra burocracia Que da trabajo Da trabajo Nada más Mirá Nos pasó En algunas provincias Que Una escuela Estaba Había Tres profesoras De matemáticas Muy buenas Y el resto Eran bastante malas Una escuela grande Una escuela normal Entonces yo hablé Con la directora Para decirle Escuchame ¿Por qué no No le das más horas Porque tenían Muy poquitas horas? Digo ¿Por qué no le das Todas las horas A estas tres personas? Y no Dijo Porque hacía dos años Había habido una disposición De la provincia Que se repartían Las horas Para dar más trabajo Entonces había Realmente gente Ignorante Pero había Que dar trabajo Entonces Por eso digo Nosotros La degradación Que tuvo La oferta educativa En el país Es increíble Es increíble Mi hijo mayor Fue Al Pellegrini Y una cosa Que a mí me Da pena Eso Porque es un colegio De muchísimo nivel Y el que lo aprueba Es alguien que sale Con nivel Y es muy exigente En términos de las Panterías Pero no es exigente Respecto Por lo menos No lo era En aquel momento De la presencia De los profesores Entonces vos tenías Chicos de 15 años Que de cada 3 horas Tenían 2 Imagínate vos Una empresa Donde la tercera parte Falta todo el tiempo Y una vez No en una nota Fue una nota Le dije Creo que a un rector O alguien Por lo menos Hacen algo De poner La lista de docentes Que más asistieron Nos incendia la escuela No tenemos Yo de esa experiencia Y al mismo tiempo Mi otro hijo Fue a una escuela privada Y los docentes Iban todos Y eran los mismos Los que iban a un lado Y al otro Con lo cual yo decía Y el efecto que tenía eso Era que los pies más débiles Terminaban repitiendo Porque había mucha exigencia Pero poco Y estás en un colegio Semi-público Para entrar al pelerino O al Politécnico Rosario Tenés que tener Alguna formación Alguna ayuda Un ingreso Un ingreso Un ingreso Está bien Pero de cualquier manera Un pie que no lo pueda pagar Es el esfuerzo Entra Pero lo que pasaba Es que un tercio De los chicos Se terminaba yendo De la escuela Entonces era Tenía esa sensación Susana Déjame hacerte una pregunta Política Porque vos además De apasionado por la educación Sos apasionado por la política No te voy a poner Tienen problemas No, no, no Ningún problema Lo que digo es Vos Toda tu vida Has vivido con mucha pasión Desde ser ministra de educación En la época de Mene Hasta ser militante En la década del 70 Después Bueno Has sido siempre crítica Al kirchnerismo Y de repente Te aparece Mi ley Y de las personas Que han sido críticas Al kirchnerismo Hay como Distintas posiciones Hay algunas que dicen No, este tipo Nos va a salvar Finalmente hace Lo que hay que hacer Después del Equilibrio fiscal Y hay que mirar eso No hay que mirar Ninguna otra cosa Porque eso no es importante Hay otras que No sé Pienso en Pablo Veluto Que desde el principio Dijo yo Acá no me llevan Ni en pedo Nada ¿Qué viviste estos siete meses? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Estos nueve meses Mirá Yo creo que Es como insólito Lo que nos pasa Yo veo todo mal Vamos a empezar por ahí ¿No? Veo todo mal Pero Veo todo mal Y veo que la conducta De la mayoría Es Bueno Pero Pero vamos bien Porque veníamos De un lugar espantoso Y Y bueno Vamos a Entonces Creo que Más Obviamente Yo no lo voté A mi ley Pero Yo creo que Aquí Lo que hay que Poner Blanco sobre negro Es que lo que está Haciendo Mi ley Yo no soy economista Pero Pero no hay quien No pueda negar Que una transformación Profunda Profunda De lo que Necesita Argentina No puede No puede Hacerse Solamente Pensando Desde la Desde la economía Y el arreglo De los números macro Es decir Una Digamos que ese sería Un instrumento Pero la transformación De fondo Tiene que ver Con lo social Con 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 el desarrollo Económico Con el crecimiento Con la 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 vuelta A una estructura Judicial Más sana Entonces digo Son muchas transformaciones De la cual La economía Es una sola Y a mi me parece Que ese es el error Más grave De este gobierno Que Tenemos un presidente Que está parado En tres claves Económicas Y no le importa Que la gente Este pasando hambre Que los datos sociales Son cada vez más graves Entonces Si yo no Yo no veo Que esto Teníamos que compararlo Con Menem Pero no Menem era Años luz Yo creo que Menem tenía un proyecto De país Distinto Si Menem tenía Un programa De desarrollo económico De crecimiento De integración al mundo Él decía Voy a hacer el capitalismo Digamos Uno lo podría Se podría horrorizar Pero Para los argentinos Que creíamos Y sobre todo Los que veníamos De cierta militancia Que era mala palabra Pero Bueno Él dijo Yo voy a hacer De este Un país capitalista Y entonces Estos son los datos Estas son las reformas Económicas Que hay que hacer Las reformas laborales Las reformas En ese mar Y además Hacía política En realidad Era un tipo Que te quería Te trataba de convencer De sumar Si él sumaba A los opuestos Era una De sus grandes De sus grandes Capacidades Cualidades No Yo creo que estamos En una persona Totalmente cerrada Cerrada Así Obtusa Que no ve más Que los datos económicos Y que Y que Los datos económicos Macro Es decir Mínimos Digamos Financieros Y no ve Que hay Que hay Que hay otro modelo Lo posible Que hay un modelo Necesario De crecimiento Que tiene que ver Con la economía Y que tiene que ver Básicamente Con la educación La ciencia Y la tecnología Y un programa De desarrollo económico Si no hay acá Un programa De desarrollo económico Que tenga como base El crecimiento De las personas No va a haber futuro Y eso no se hace Como él quiere De un día Para el otro Es decir Ni siquiera El equilibrio fiscal Que busca Yo no conozco Ningún país Que lo haya logrado Tan rápido Creo que son temas Graduales Que llevan tiempo Que tienen Que requieren Mucha política Mucho acuerdo Consenso Claro Si mucho consenso No hay el dato Más importante Corea tiene el 11% El PBI en educación Nosotros más el 4% Y no llegamos Creo que fue Un poquito menos El año pasado Incluso No se que va a pasar este Susana Muchísimas gracias Gracias a ustedes Susana de Cive Paramos todo Para hablar un poquito De educación Y le vamos a tener Que invitar a la gente También del Observatorio de la educación A mí me parece que Bueno Si este espacio Tiene algo De 10 a 11 Que paramos Para que fluyan ideas Y yo hace años Que hablo con Susana Y digo Tiene que haber un espacio Para hablar de estas cosas Así que gracias por venir Y se repetirán Gracias Pase lo que pase Con Ernesto Tenenbaum Y Reinaldo Sietecase Lunes a viernes De 10 a 11 En Radio Convo